Esta clínica hispana en La Port, Texas, engañaba a sus pacientes. Anunciaba resultados de COVID-19 en 15 minutos, pero en realidad, solo hacían una prueba de anticuerpos que no detecta si una persona está contagiada. El cuñado de Nancy Serrano acudió a la clínica y le dijeron que no tenía coronavirus. Bajó la guardia y de hecho infectó a sus poses de tres hijos. El más chico tiene 10 años, todos salieron positivos. Él siguió malo. Me dices que tu cuñado está en terapia intensiva, ¿cómo se encuentra? Dios quiera que vaya mejorando como vaya pasando el tiempo, pero él sigue grave. A esta clínica acudieron cientos de pacientes en las últimas semanas, principalmente hispanos, pagaban 80 dólares por la prueba. María Vargas fue hoy a la clínica y se sorprendió al enterarse que no servía. Es un fraude, eso es un fraude y más que nada juegan con la salud de las personas. El doctor Barón explica por qué las pruebas de anticuerpos no son confiables. La gente que hace la prueba de sangre, específicamente la prueba de la gotita de sangre, esas son pruebas que tienen muchas falsas negativas. El fiscal general de Texas ordenó cerrar la clínica y demandó a Luis Alberto Juan, quien según el expediente es asistente médico, no doctor. En el día como unas 300. Algunas personas nos dijeron que enfermaron después de realizarse la prueba. Noticias Telemundo contactó a la clínica hispana en La Port y no hemos recibido respuesta. Después del cierre de la clínica sigue llegando gente. La camioneta con el enorme letrero que decía resultados de COVID-19 en 15 minutos ha sido removida y las autoridades surgen a los cientos de hispanos que vinieron aquí a que vayan a lugares oficiales a hacerse de nuevo la prueba del coronavirus. En La Port, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.